Y atención que se conoció el caso de un menor de 9 años que habría fallecido por inmersión en el municipio de Puerto Libertador. Según las primeras versiones, el menor disfrutaba de una tarde recreativa en el Oro Club, sitio de recreación ubicado en este municipio y aparentemente estaba sin supervisión de un adulto cuando ocurrió el lamentable hecho. Hasta el momento se desconocen los detalles de lo sucedido, por lo que es materia de investigación para esclarecer la situación donde un menor de edad perdió la vida.